La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua se encuentran preocupados por la situación de los presos políticos quienes se encuentran en peligro ante el tercer día de huelga de hambre, dijo Alan Gómez. El 30 iniciaron huelga de hambre y ellos están desesperados, la verdad, de las cosas. La situación para ellos es sumamente grave y alarmante, ya no soportan estar más presos. Tenemos reportes de que sí se han cosido la boca y eso es muy preocupante. Ya hay más de 100 presos políticos y los que se han sumado a esta huelga son alrededor de 50 presos. A las medidas extremas de coserse la boca solo tenemos reportes de 5 presos políticos de que se han cosido la boca. Y hemos tenido información y después nos han mandado imágenes. Nosotros hemos respetado lo que es el nombre y la imagen de ellos porque no queremos que sufran graves violaciones y golpes. Los excarcelados políticos reconocen que deben manifestarse pero que existe el recrudecimiento de la represión. Bueno, con las organizaciones de familiares nosotros nos hemos reunido los excarcelados y hemos determinado qué actividades y acciones tomar, pero siempre reguardando la seguridad de ellos porque sabemos que no podemos expresarnos en las calles como antes. La última que se hizo que era una vigilia, el lugar estuvo total y completamente asediado. Prácticamente llegaron dos bucetas de policía, entonces no podemos nosotros acceder a hacer actividades de protesta. Entonces hemos estado en reuniones con ellos para ver qué actividades que no sean un peligro para las madres de familia, ya que el solo hecho de ir a visitarlos es un riesgo también. Entonces, a ver, cómo acuerpamos a los presos políticos en esta actividad que están haciendo, pues en esta huelga que es sumamente grave. Si están en peligro porque del hecho desde que ellos llegan a coserse su boca ya están sumamente en peligro, están sumamente desesperados y nos toca a nosotros qué hacer. Ya yo hago un llamado a todas las organizaciones de oposición a que tomen en seriedad esta huelga de hambre de los presos políticos porque no es cosa de juego para ninguno de nosotros la situación que hemos pasado como escarcelados y también como ellos que están en esta situación y que se vieran ahora arrinconados a hacer estas medidas extremas porque es una medida extrema, coserse la boca es una medida extrema. Para Noticias 12, Castalia Zapata.